Crónicas 12 Jesiel y Pélet, hijos de Asmábet, Beraká y Jeú, de Anatot, cuatro Yisbaías, de Gabaón, valeroso entre los treinta y jefe de los mismos, cinco Jeremías, Yajasiel, Yohanan, Yosabad, de Gederot, seis Elusay, Yerimot, Bealías, Semarías y Sefatías, de Jarif, siete Elcaná, Isaías, Azarel, Yoeser, Yashobam, Coreítas, ocho Yolai y Sebadías, hijos de Yeroham, de Gedor. Nueve y hubo también gaditas que se pasaron a David en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros, como rostros de león, y ligeros como la gacela salvaje. Diez su jefe era Eser, Obadías, el segundo, Eliab, el tercero, once Masmaná, el cuarto, Yirmeyá, el quinto, doce Atai, el sexto, Eliel, el séptimo, trece Yohanan, el octavo, el Sabad, el noveno, catorce Jeremías, el décimo, Macbanay, el undécimo. Quince Estos eran, entre los hijos de Gad, jefes del ejército. El menor mandaba sobre cien, y el mayor sobre mil. Dieciséis Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles, a oriente y occidente. Diecisiete También vinieron al refugio, donde estaba David, algunos de los hijos de Benjamín y Judá. Dieciocho Presentose David delante de ellos y les dijo, Si venís a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón irá a una con vosotros, pero si es para engañarme en favor de mis enemigos, sin que hubiere violencia en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo castigue. Diecinueve Entonces el Espíritu revistió a Masai, jefe de los treinta, a ti, David. Contigo, hijo de Gesé. Paz, paz a ti. Y paz a los que te ayuden, pues tu Dios te ayuda a ti. David los recibió y los puso entre los jefes de las tropas. Veinte También de Manasés se pasaron algunos a David, cuando éste iba con los filisteos a la guerra contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los tiranos de los filisteos, ha habido consejo, le despidieron, diciendo, Se pasará a Saúl, su señor, con nuestras cabezas. Veintiuno Cuando regresó a Siquelab, pasáronse a él algunos de los hijos de Manasés. Adná, Yosabad, Yediel, Miegel, Yosabad, Elihu y Yetai, jefes de millares de Manasés. Veintidós Estos ayudaron a David al frente de algunas partidas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Veintitrés Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarle, hasta que el campamento llegó a ser grande, como un campamento de Dios. Veinticuatro Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David, a Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la orden de Yahvé. Veinticinco De los hijos de Judá, llevando escudo y lanza, seis mil ochocientos, armados para la guerra. Veintiséis De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, siete mil cien. Veintisiete De los hijos de Levi, cuatro mil seiscientos. Veintiocho Yoyadá, príncipe de los hijos de Aarón, con otros tres mil setecientos. Veintinueve Sadoc, joven y valeroso, con veintidós jefes de su casa paterna. Treinta De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, tres mil. Hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. Treinta y uno De los hijos de Efraín, veinte mil ochocientos, hombres valientes, famosos en sus casas paternas. Treinta y dos De la media tribu de Manasés, dieciocho mil, nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. Treinta y tres De los hijos de Isaacar, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, doscientos jefes, y todos sus hermanos bajo sus órdenes. Treinta y cuatro De Sabulón, cincuenta mil actos para salir a campaña, preparados para la batalla, provistos de todas las armas de guerra, audaces en la lucha, con corazón entero. Treinta y cinco De Neftalí, mil jefes, y con ellos treinta y siete mil hombres con escudo y lanza. Treinta y seis De los Danitas, preparados para la batalla, veintiocho mil seiscientos. Treinta y siete De Hacer, aptos para salir a campaña y preparados para la batalla, cuarenta mil. Treinta y ocho Y de Transjordania, de los Rubénitas, de los Gaditas y de la media tribu de Manasés, provistos de todos los pertrechos de guerra para la batalla, ciento veinte mil. Treinta y nueve Todos estos hombres de guerra, formados en orden de batalla, vinieron a Hebrón con corazón entero para proclamar a David rey sobre todo Israel. Y los demás israelitas estaban unánimes en hacer rey a David. Cuarenta Permanecieron allí con David tres días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les proveían. Cuarenta y una de más, los que estaban cerca y hasta de Isaacar, Sabulón y Neftalí traían víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia, pues reinaba la alegría en Israel.